¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que locura! ¡Que locura! ¡Que locura! ¡Que locura! La caravana es... ...es increíble... ...es que decía que estaba... ...y los cabanas son las que lo ves cantar, que es como decía Pablo... ...es que el chorro lo boten, ¿verdad? ...todos aquí... ...la caravana y los cánticos... ...las hacen frotar... ...la caravana... ...la caravana...